¿Qué es lo más especial para ti en ese rol? Creo que el reto mayor sí es, sobre todo ahorita, es el tiempo de calidad, ¿sabes? Porque a veces es como que, sí, venimos a la película, pero entonces uno está metido en el celular, o está trabajando, o está en una videollamada, o está en una llamada de trabajo, entonces creo que eso ha sido como lo más retador. Hacemos una vez al mes los paseos de los centros comerciales. Cualquier día de la semana. La mamá no nos lleva ese día, nos toca dos meses el mes que sigue. Entonces una vez al mes, un día comúnmente, de lunes a viernes, puede ser el lunes o el martes, un día de clase. Una vez al mes, nosotros vamos a hacer otras cosas. Entonces vamos a comer helados, vamos a jugar, porque nada es tan importante. Quiero como que aprendan eso desde ya, y por eso lo hacemos. Ya, plaquita de YouTube, le has metido tanto amor a este proyecto, tantos artistas, que yo creo que ya has perdido la cuenta, cuántas alas de la huracuña has tenido. ¿Sabes qué me motiva más todavía? Cuando, por ejemplo, tú me hablas de eso cuando estoy en la calle y me dicen, yo veo tu canal y te veo en YouTube, para mí eso es como mejor dicho. O sea, lo más importante de la historia, porque sí, lo hemos trabajado un montón. Es un sueño hecho realidad finalmente, pues en parte era un sueño con Jota, pero pues ahorita lo estoy haciendo yo y lo quiero seguir llevando yo, pues por él y por todo, ¿sabes? Y nos ha dado unas sorpresas y unos momentos súper gratificantes, porque la verdad es que la generosidad de las personas que se sientan ahí a contarnos sus historias es impresionante. Detrás hay un trabajal, vestuario, maquillaje, todo, hay una organización de preproducción. Hablámonos un poquito de eso, que nosotros no vemos cuántas personas hay en el equipo de trabajo. ¿Cuánto dura esa grabación antes, después de edición y demás? Bueno, pues mira, nosotros tratamos de que el horario sea muy amable, pues porque parte de la ventaja de hacer esto así es que tenemos un poquitico más de flexibilidad con eso, ¿no? No son los horarios estrictos de televisión, que es de 8 a 8, o de 8 hasta que Dios quiera, o lo que sea, sino que uno tiene como su libertad. Y sí, hay 10 personas ahorita siendo parte del equipo de la Sala de Laura Acuña, que se dedican a hacer las investigaciones. Entonces, si tú estás invitada, te esculcan toda la vida para poder tener, pues, información. Y a la hora de sentarme con ustedes, hablar de cosas, pues tenga yo también, obviamente, ciertos datos que nadie más tiene. Entonces, hay una producción, me encanta sorprenderlos con cosas. Entonces, hay unos videos que se le hacen a las familias para sorprenderlos, a los amigos que no se ven hace 20 años, a los que viven por fuera. Nos cuentan anécdotas también, porque es que parte de lo chévere de esta sala es que tiene alma. Y el alma es, ustedes saben que lo que uno no cuenta, se lo cuentan los amigos, se lo cuenta la familia o lo cuenta alguien más. Entonces, eso es chévere tenerlo y siempre se sorprenden y eso me parece muy chévere. Entonces, tenemos, pues, obviamente, tres camarógrafos, tenemos una persona que se dedica al sonido. O sea, son muchas personas las que están detrás y hacen que esto sea posible y hacen que esto salga como debe salir al aire. Hay un director y hay muchos amigos, para que sepan, aparte de los 10 de la nómina, hay muchos amigos que hacen parte de la sala, que no son oficialmente de la nómina, pero que, huepucha, ustedes no saben cómo me han ayudado y cómo están pendientes y me escriben y me dicen, mira, esto lo podemos hacer así la próxima vez, o ven, yo te ayudo con un programa, o ven, yo te dirijo este. Entonces, teniendo tantos amigos en la industria, pues sí he tenido la fortuna de que me ayuden también en este proyecto gratis, porque esto es una red de amigos desde el principio. No, y se nota el amor y la pasada. Es que nada más de hablar del proyecto, se te nota como esa felicidad y felicitarte, felicitarte, porque pues, a comparación del primer capítulo a lo que hemos visto ahora. Sí, qué tal la evolución. Sí, es muy linda y es algo que tenías en mente hace muchísimos años, lo lograste y sigues creciendo, entonces felicitarte por eso, porque pues además hemos aprendido muchísimas cosas de estos artistas y que nos han dejado enseñanza, entonces felicitarte por esa pasión. Gracias, tan linda por haberlo tocado y por haber tocado este tema, que para mí es como otro hijo, más o menos. Y a la actuación vas a volver. No sé, no sé, no sé, no sé todavía si sí o no, no digo que no, pero pues sí, fue una experiencia muy linda. Obviamente yo respeto mucho esa profesión, porque sí, ahorita que ya viví la experiencia de verdad de hacer, por ejemplo, una película, entiendo mucho la preparación que hay que tener, la pasión que hay que tener por eso. Creo que no me dedicaría de lleno a la actuación, pero sí me gustó, es una experiencia. Eso es como jugar cuando uno estaba chiquito a las muñecas y hacerse sus historias. O sea, obviamente es chéverísimo, pero pues me quedo con la presentación del todo, 24-7 y la actuación cuando haya una cosa muy chévere. Lau, muchísimas gracias por el espacio, conocer esta faceta tuya de mamá, de empresaria, de... Mira, sin querer queriendo, te di una primicia, nadie sabía lo de una vez al mes. Eso es nuevo, pero muy nuevo. Además, no pensé que lo fuera a decir. ¿Es tu mamá? Sí, qué bebé. Haces nuevos preguntas que cualquier periodista me preguntó.